Subite un ratito al Junior Express Es el primer show que se hizo, ¿el primero? ¿El mismo? El mismo El mismo Y en el primer proceso estábamos muy nerviosos, nos tocamos de ver que iba a pasar Porque fuimos con un talento que no se parecía mexicano, que era Argentina Que apenas se estaba empezando a conocerse en el canal de televisión Que no sabíamos si los chicos sabían las canciones Y ahora en ese escenario, el punto sale el top a lo más, decía impresionante Y yo lo escuché en ese momento en el teatro Parecía que era un rockstar, impresionante La gente se paró, empezó a cantar, empezó a bailar Y en ese mundo, uno, tuvo una conversión Vamos Adiós 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 Es la vecindad del chavón Ustedes no mantenemos el tapón Pero es linda de verdad Realmente eso lo logra el amor, el pasillo del trabajo Y ustedes, los más chiquitos de la familia ¿Cómo adoptar Junior Express y la magia de Capital Topa? Que deje de entrar toda esta magia a través de televisión Y luego se cierra la magia donde estamos en vivo ¿Cómo te sientes cuando te están grabando? ¿Cómo te siento? Y la verdad es que bien, me encanta Cuando me grabas mi programa de televisión Es hermoso ¿Cómo nos divertimos? Y si dieran, si dieran un poquito más De todo lo que nos confundimos ¿Cómo nos divertimos? Porque así, ustedes ven todo editado Pero, imagínense lo que nos reímos nosotros Si ustedes sabrían, nosotros cuando grabamos muchísimo Cada vez que lo hacemos Así que, es hermoso ser gente Los pichos, los pichos Quiero conocer y descubrir su mundo Yo quiero jugar a ser como los Pichos, pichos En mi jardín y en todas partes Seré muy divertido Ser un bonito brillo Llevar un traje verde Y cambiarlo Y cambiarlo si mi cuerpo crece Y cambiarlo si mi cuerpo crece Volverlo muchísimo cantando Escondido entre las plantas Y volverse andando a casa Cuando llegue la mañana Pichos, pichos Quiero conocer y descubrir su mundo Pichos, pichos Yo quiero jugar a ser como los Pichos Que hay en mi jardín y en todas partes Muy bien Muy bien Amén 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 Amén